Carlos Petit, Gull 2, Gull 2, Gull 2, Gull 2, Gull 2, Gull 2, categoría RX avanzada. Barra de 20 kilos, tipo de 45, tipo de 25. 1. Price del cuenco. 9, 5. ¡Suscríbete! 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 mira bien 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 vamos vamos, marcha, hey, go vamos, vamos bien bien, bien bien bien, 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 bien vamos, marcha vamos, marcha, vamos marcha, marcha, marcha 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 ¡Vamos! ¡Vamos Carlos! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a dejar cuatro! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Última! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale! 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 ốt Dre ¡Dale! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, 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 no!